Bienvenido a CDA Mi Casa. Nosotros sabemos que la Palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene todo el poder para edificarte, transformarte, bendecirte, para no solo enseñarte una verdad, sino además corregirte, instruirte y prepararte para el gran propósito de Dios para tu vida. Por eso te invito para que te conectes con toda tu atención, tu mente y tu corazón y permitas que esta palabra te edifique y te bendiga. Así que entiende la gracia y la justicia que te da la capacidad para vivir en victoria. Número cuatro, el valor de la intimidad y amistad con el Espíritu Santo. Hoy la gente está oyendo las voces incorrectas. Hay gente oyéndose de las congregaciones porque está escuchando las voces incorrectas. Pero Apocalipsis dice, el que tiene oídos, para oír, que escuche y entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el que habla en las iglesias? El Espíritu Santo. Usted debe orar que los pastores, que sus pastores, siempre que hablen, hablen guiados por el Espíritu. Porque usted no está aquí para oírme a mí. Usted está aquí para oír la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo me inspiró a mí a darle esta palabra y traer esta palabra para esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia es una comunidad que Dios conoce, que Dios sabe cómo vive, que tiene unas características. Por eso la predicación para esta iglesia no es igual, no funciona igual para otra iglesia. Entonces, la palabra que usted tiene que oír es la que el Espíritu Santo está hablando para tu iglesia. Si usted sigue leyendo el capítulo 2, se da cuenta que hay una palabra diferente para la iglesia de Esmirna, para la iglesia de Éfeso, para la iglesia de Corinto. Había un mensaje diferente para cada una de ellas. Es más, había una promesa especial para cada una de ellas. O sea que, aunque la iglesia es una sola, el cuerpo es uno solo, los órganos y los miembros del cuerpo no son iguales. ¿Ok? Entonces, no tratas a todas las partes del cuerpo igual. Y esta iglesia está en un proceso. ¿Alguien entiende eso? Entonces, si tú te vas a escuchar lo que el Espíritu le está diciendo a otros pastores para sus iglesias, tú no caminarás en unidad de la fe y del conocimiento con tu iglesia. Por eso hay cristianos que están en su iglesia pero no deben resultados. Porque está tratando de funcionar con la palabra que Dios está dando es para otro lugar. ¿Aló? Ahora, mire qué importante. El que aprenda a caminar por el Espíritu es... ¿Cómo vamos a salir de estas pandemias, de estas guerras, hambres e inflaciones? Vencedores. ¿Por qué? Porque estamos escuchando, no la voz que pasaron con los parlantes en las calles que decían, quédate en casa, quédate en casa. Y la gente se llenó de pánico, de terror y de miedo. Abuelos murieron encerrados en sus casas. Abuelos se enfermaron porque los encerraron allí. ¿Ok? Pero la voz que nosotros oímos no es la voz del mundo, ni es la voz del temor. No es la voz del fracaso, es la voz del Espíritu Santo. Que nos dice quiénes somos en él y para qué hemos sido llamados. Amén. Muy bien. Números 5 y 6 que vamos a hablar aquí. El valor de la iglesia es el valor de ser dadores por gracia. El valor de la generosidad. Es un valor que se ha criticado tanto. ¿Cómo pueden criticar el ser dador? La cosa que más critica la gente tacaña es la generosidad porque les toca lo que más, lo que para ellos más vale. ¿Qué es lo que más vale para ellos? El dinero. Entonces, ¿por qué le molesta que le digan que hay que dar? Porque el dinero es su valor. Les da prioridad a ello. La iglesia ha hablado de dar y hablará de dar siempre. Porque Dios es dador. Porque Dios es generoso. Y porque el camino que te levanta a ti de la necesidad, pero que guarda tu corazón en la abundancia. Porque el dar no es solo para los que están en necesidad para que tengan plata. ¿Aló? El dar es para los que tienen dinero, para que también vivan, para agradar a Dios. Y entiendan su propósito, que no está en el dinero. O sea que la generosidad es un mensaje para ricos y pobres. El problema es que eso lo hablemos del dar solo para el que está en pobreza. Pero eso es un mensaje incompleto en la palabra de Dios. Y hoy queremos entender que una manifestación de la gracia es la generosidad. O sea que tú no has conocido la gracia a menos que empieces a vivir en la generosidad. Que no te cueste el dar. Entre más entiendes lo que has recibido y la bendición que Dios te ha dado, más libertad tendrás para dar. Yo quiero que lo veas en la palabra del Señor. Filipenses capítulo 1, 3 al 5. Vamos a empezar por allí. Voy a leer apenas un par de versículos de la versión amplificada. Filipenses 1, 3. Gratitud. Mire, Pablo está diciendo gracias. ¿De dónde viene esa gratitud? Hay tres palabras que están absolutamente encadenadas, unidas. No las puedes desprender. Gracia, generosidad y gratitud. No las puedes romper. Son como la semilla de mostaza, inmutable. No puedes modificar su genética. La gracia, la generosidad y la gratitud. Siempre estarán juntas. Entonces, Pablo dice, doy gracias a mi Dios por su comunión. Versión amplificada dice, su cooperación, contribución solidaria y relación. Mire que interesante. Para que una persona de la iglesia, ya tienes que haber pasado al versículo siguiente. Para que una persona de la iglesia necesita relación. ¿Qué necesita? Relación. Porque si dices la iglesia del pastor William, entonces su dinero le va a doler. Pero cuando dices mi iglesia, mi familia, mis pastores, es la casa de mi Dios. Entonces es algo con lo que usted se relaciona. Pero esa relación demanda comunión. Porque hay gente que dice, mi pastor, pero me saluda cada seis meses. Entonces él sabe que tiene una relación conmigo, pero no tiene una comunión, una cercanía. La gente entre más cercana es a lo espiritual, más cercana es a la iglesia, más libertad tendrá para dar. La gente que se niega a eso, pues no solamente no da, sino que también no recibe. Porque el mensaje de Jesús es, dad y se os dará. Entonces con la misma actitud con la que tú recibes, es la misma actitud con la que tú das. Con la misma medida, dice la palabra. Entonces el resultado de la relación y la comunión son dos palabras, cooperación y contribución, que no son lo mismo. En la iglesia necesitamos cooperación, que significa que tu acción, tu tiempo, tu esfuerzo, tus habilidades y capacidades, permiten la edificación y el crecimiento de otros. Es un asunto mutuo, es un asunto de beneficio comunitario. Cuando tú activas tu capacidad, tu talento, bendice al otro y cuando el otro la activa, te bendice a ti. Por lo tanto, todos debemos estar activos en lo que Dios nos dio. Cooperación. Díganle a su lado, la gente de gracia es gente de cooperación. Porque por gracia recibió, por gracia da. Y todos los talentos y cosas que tú puedes hacer y habilidades que tienes para hacer, las recibiste por gracia. Naciste con ellas. Entonces tú no puedes usar tus habilidades solo para enriquecerte, solo para vivir tu bien. Y olvidarte que esa habilidad tiene que edificar y bendecir a otros. Cooperación. Pero la cooperación también va con la contribución. Cooperación es lo que poseemos y lo que tenemos. Por eso la Biblia dice, honra al Señor con tus bienes. Contribución solidaria, voluntaria, de corazón dispuesto. Dice, para dar a conocer, ¿qué? La buena noticia. O sea que el Evangelio requiere cooperación y el Evangelio requiere contribución. Sin la cooperación ni sin la contribución, el Evangelio se queda limitado y encerrado. ¿Cómo llegó el Evangelio aquí? Con gente que cooperó y contribuyó. Si gente no hubiera cooperado y contribuido, seguiríamos bajo la religión que nos trajeron los españoles. Que no la trajeron para cooperar ni contribuir, la trajeron para manipular y para robar. Pero el Evangelio vino para darnos libertad y darnos vida en abundancia. Entonces alguien tuvo que contribuir. ¿Por qué los Estados Unidos es tan próspero? Porque ellos son el país de mayor cooperación y contribución al Evangelio. Puede el presidente aún ser socialista, como lo es el señor Biden, pero aún así por raíces, por principios democráticos y por principios de la Constitución de los Estados Unidos, respetar, honrar y apoyar la iglesia es partinerente de la nación. Por eso muchos norteamericanos son prósperos y bendecidos, porque contribuyen, cooperan. Entonces los misioneros que han llegado al mundo entero han salido de los Estados Unidos. Todos los recursos empresarios, he oído y conocido cientos de testimonios de gente que usa su prosperidad. ¿Para qué? Para la obra misionera. ¿Usted sabe dónde hay también gente muy rica y muy próspera cristiana? En Brasil. Porque los brasileros, después de los Estados Unidos, es el segundo país que más invierte en trabajo misionero. Pero si un colombiano se va a hacer misiones, o se va con fe o se muere de hambre. Sí, porque aquí lo dejan morirse de hambre. Porque los colombianos estamos acostumbrados a que nos den, que nos traigan, pero no entender que somos prósperos y ricos para dar y bendecir. Así que esta nación no prospera recibiendo. Una nación subsidiada no prospera. Es un engaño. Una nación que entiende que es fuente de respaldo, de apoyo y de bendición. Es una nación que se enriquece. ¿Ok? Entonces, ¿alguien puede recibir esta palabra aquí? Pablo conecta a los creyentes en ese propósito misionero y dice, ustedes participan conmigo del favor especial de Dios, de la gracia de Dios. ¿Y cuál es esa gracia? Pablo dijo, la gracia de dar a conocer, de predicar a Jesucristo. Por lo tanto, tanto en mi prisión, como en defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la compasión de Cristo. Esos son los versículos 7 y 8. Pasemos al capítulo 2, versículo 13. ¿Qué es dar por gracia? El dar de manera legalista, religiosa. Y el dar por gracia, la gracia funciona y opera solo a través de la influencia de Dios en el corazón. Entonces, si José y Patricia están aquí dando, cooperando y contribuyendo para que la palabra que predicamos hoy llegue hasta Venezuela y bendiga a los venezolanos, llegue hasta Puerto Tejada y bendiga cerca de 80 personas que hoy están recibiendo la palabra allá en Puerto Tejada, que bendiga personas en diferentes lugares, ¿verdad? ¿Es por qué? Porque la influencia de Dios está obrando en el corazón de ellos. Entonces, si alguien con malicia de corazón viene y dice, es que José es un borrego siguiendo la manipulación de los pastores. Es curioso porque la gente que dice eso, normalmente son los que son manipulados allá afuera por el mundo, que respaldan los ladrones y los que se roban los recursos de los pueblos. Pero ellos no pueden dejarse acusar porque ellos saben quién es el que los convence. Y no es el pastor William el que los convence, el amor de Cristo nos convence, dice la palabra. Ahora, si tú no estás convencido por el amor, tranquilo, yo no te puedo obligar a dar, no tienes que sentirte obligado por mí para dar. Porque la gente se ofende cuando dice, pero es que uno no me puede obligar a dar. No, ¿y quién te está obligando? ¿Acaso te llamaron por teléfono y te dijeron, hey, no diste este fin de semana? ¿Acaso alguien se acercó a ti y a decirte, hey, has dado poco este mes? Nadie. Pero que yo hable de dar es mi responsabilidad como pastor. Así como yo como padre tengo la responsabilidad de enseñar a mis hijos, enseñarles a no ser egoístas. A ser dadores, a ser generosos, a compartir lo que Dios les ha dado. Es una responsabilidad de padres. Entonces, ¿cómo yo como padre rompo mi responsabilidad de enseñarles los valores que van a prosperar a mis hijos? Los valores que van a bendecir a mis generaciones. ¿Cómo yo te digo a ti que te quedes esperando un subsidio, una ayuda de alguien para que te vaya bien? Yo tengo que enseñarte el valor de la palabra, porque allá el mundo tiene un valor, pero la palabra tiene un valor verdadero que es eterno. Y el valor de la palabra es, sé dador, sé generoso, porque tú confías en un Dios que te dio todo por gracia. Entonces, la palabra del profeta a la mujer viuda que le quedaba solo una arepita, le dijo, dámela a mí primero. Entonces, un progresista diría desgraciado, quitándole a la pobre viuda. Y por eso la gente cuestiona, ¿verdad? Pero lo que no ve es el fruto y el resultado. Es que cuando esta mujer sembró la arepa, el profeta le dijo, no escaseará la harina y el aceite. Y lo que dice la historia es que esa mujer vivió el resto de su vida. O sea que el profeta no vino a robarla, el profeta vino a meterla en la gracia y darle la oportunidad de ser una sembradora para que recibiera una cosecha de bendición. Cuando yo te predico de generosidad, te estoy invitando a que tomes la oportunidad que yo tomé desde mi juventud de meterme en la gracia de Dios y ser parte de los sembradores que reciben una cosecha abundante de la gracia del Señor. Recibir cosecha, es ser sembradores, ¿no? Entonces Filipenses 2.13 dice, porque es Dios quien trabaja en ustedes y les da el deseo. O sea, si usted lo desea, ¿quién lo está influenciando? ¿El diablo? El diablo le dice, invita a tu esposa a comer. ¿Tu carne? ¿Le nace a tu carne ser dador y ser generoso y pensar en los demás? No. ¿Quién es el único que nos influencia a dar y a compartir y a cooperar? Dios es el que produce en nosotros. ¿Qué produce en nosotros? Y el mismo que te da el deseo para dar, te dará el poder y la capacidad para que lo hagas. Te dará la capacidad. Yo dije, yo quiero ser dador, yo quiero ser generoso. Yo me lo propuse. Me lo propuse en la necesidad. Y escúchame, yo estaba en una iglesia en Buenos Aires, Iglesia Rey de Reyes. Una iglesia que transmite un programa desde décadas al mundo a través de enlace y a través de otros canales que ha movido en Argentina miles de toneladas de recursos y de ayudas para muchas personas. Pero cuando yo estaba allá, como buen colombiano, me paré allí y lo primero que observé es que había gente de plata porque esa iglesia quedaba en uno de los barrios de mayor prestigio en capital de Buenos Aires, Belgrano, donde hay gente adinerada, empresarios, donde hay gente. Pero, ¿sabe? Uno puede criticar lo que ve allí, pero no conoce la historia. Cuando Pastor Claudio Freison llegó a Belgrano, Belgrano era un barrio de drogadictos en la capital de Buenos Aires. Los jíbaros más fuertes y más armados estaban allí. Y Dios le dijo, predica en ese lugar. Y pasó siete años creyendo a Dios donde solo se congregaba, dice él, su esposa, sus hijos y su suegra. Pero él creyó a Dios esta palabra y siguió predicando. Y se fue a los barrios, a las canchas a predicarle a esos hombres. Y Dios transformó la vida de uno de ellos, que era el principal, el cabecilla de todos. Y de ahí empezaban a convertirse muchos drogadictos. Y el barrio, que era un barrio reconocido por droga, hoy es un barrio de los mejores de Buenos Aires. Entonces tú llegas a una iglesia donde ve gente rica, el pastor llegando en tremenda camioneta. Y es fácil criticar, vea, el que vive de los demás. Pero no conoce la historia y el contexto. No conoce que no llegó a robar, llegó a bendecir. Llegó a hacer bendición, llegó a prosperar un lugar que era de ruina, de necesidad y de miseria. ¿Por qué no entienden el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios para salvar a todos los que creen. El Evangelio viene a prosperar y yo lo sé. Porque el Evangelio levantó a mi familia, levantó a mi padre arruinado, enfermo. Me levantó a mí de la pobreza, de la necesidad. Y cuando yo estaba allá en medio de esa iglesia lujosa, en un auditorio, un coliseo importante, obras sanitarias allá en Buenos Aires, está predicando que van a construir el templo. No tienen templo propio. Hoy usted lo puede ver por enlace. Pero no tenían de auditorio, tenían que estar alquilando lugares. Y entonces invitan a ser dadores. Yo había recibido, como estudiante en Buenos Aires, mi primera y única ofrenda que recibí en todo ese año de estudio. 50 dólares. En aquel tiempo, un dólar, un peso argentino. Un dólar, una lata de gaseosa. Imagínese usted el significado de 50 dólares. Si una lata de gaseosa vale un dólar. Ya, yo le hice una llamada a Erika porque estaba más tragado que media de gamín. Y en la llamada, en solo la llamada que le hice, me gasté 20 dólares. En una sola llamada. Cuando me dieron la tarifa, me moría. Así que recibo 50 dólares que me enviaron desde Colombia. Dos billetes de 20 y uno de 10. Y el predicador que está allá dice, tome el mejor billete para honrar a Dios en este lugar. Mire, tú tienes dos posturas en la vida. O decir, ladrones. No piensan sino en sacarle la plata a la gente. O tú puedes entender que Dios te está invitando a ser parte de su bendición. ¿Por qué? Porque si eres hijo, tienes la naturaleza de Dios. Y fuiste llamado a esto. Así que yo dije, wow, estoy en problemas. Tres billetes y dos de los mayores son de 20. Así que en esta ofrenda ya voy a mandar casi el 50% de lo que acabo de recibir. Pero yo dije, tengo una oportunidad de sembrar en una iglesia, en una obra. Así que cogí ese billete de 20 dólares. Me dolió hasta el Juanete. Pero lo levanté allí. ¿Y a qué le duele? No al espíritu, porque el espíritu está dispuesto. Pero la carne, el que todavía no sabe lo que Dios puede hacer y no ha visto la gracia y no conoce el poder de Dios. Entonces tiene miedo y temor y piensa que va a perder. Pero yo puse ese billete y dije, señor, voy a ser sembrador de una obra, de un edificio que se va a levantar aquí para adorar tu nombre. Y voy a decirles, desde mi llegada a Argentina, yo nunca he parado de crecer y de prosperar. Ahora estoy de vuelta a Argentina, ya no como un muchachito estudiante que pasa necesidad. Ahora estoy como un pastor invitado a quien le pagan y a quien lo bendicen por su trabajo. Y yo le digo a este pastor, yo quiero ir a ese auditorio. Y me paro en ese gran auditorio, como para dos mil y pico de personas. Y le digo, soy inversionista de esta obra. ¿Sabes qué significa? Que toda la gente que ha recibido el evangelio, toda la gente que ha sido sanada, restaurada y levantada a través de esa iglesia, en ese auditorio, yo soy parte de eso. Entonces, ¿no soy parte de la bendición también? Claro que sí. Si tú participas en la siembra, participas en la cosecha. Entonces he visto a Dios como me ha prosperado, me ha bendecido en el camino. ¿Alguien entiende el poder de Dios en nosotros? Por eso dice, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Qué es gracia? Que tú entiendas que es Dios quien te da el deseo. Y si te da el deseo, te va a dar la capacidad. ¿Ok? Ahora, el problema que tú tienes para no dar, posiblemente no sea que no tengas para dar, sino que lo que tienes para dar, le estás poniendo valor para usarlo en otra cosa. ¿Es correcto? Entonces tú dices 50 mil pesos para una ofrenda. Pero cógelos 50 mil pesos y te lo gastas en un pollo de KFC. Que el pollo solito vale 43 mil pesos. ¿Es correcto? Te comes el pollo, se te fue. ¿Y qué te quedó? La misma condición, porque no estás sembrando, solo estás usando para la carne. Y el que siembra para la carne cosecha corrupción. ¿Alguien entiende la idea? Entonces tú dices, comerme un pollo de KFC y que el dueño de KFC se enriquezca. Está bien. Pero los que me guían en la palabra y me ayudan a caminar en victoria, ¿vivan bien? No, está bien. Entonces algo está roto, algo está dañado en el pensamiento, algo se quebró en su concepción y en sus valores y necesita ser renovado y ser restaurado. ¿Alguien está recibiendo algo aquí? Versículo 14. Entonces, si Dios te da el deseo de hacer lo que a él le agrada, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Con molestia? ¿Con desagrado? No, porque si es Dios que te está influyendo, es la gracia de Dios, entonces ¿cómo lo vas a hacer? ¿Vamos? Entonces, la gente que entienda el valor de colaborar, de participar, de ser uno que coopera, pero que también contribuye, es aquella persona que lo hace con el corazón dispuesto. ¿Aló? Entonces voy a decirle, usted nunca debería estar molesto porque hablan de dar en la iglesia. Nunca. Porque si usted tiene ganas de dar, ¿por qué se va a molestar si tiene ganas? Y si no tiene ganas de dar, tampoco tiene que molestarse porque no lo van a obligar y no está obligado a darlo. Entonces la gente que se molesta cuando se habla de dinero en la iglesia, está fuera de lugar. Tiene un problema de valores, por eso tiene un problema de actitud y tiene un problema de comportamiento. Y eso determina sus consecuencias, por supuesto, y sus resultados. Ahora, en el capítulo 3 de Filipenses, se nos habla de no depender ni confiar en sus esfuerzos. El problema es que confiamos en el trabajo, confiamos en el negocio, confiamos en el salario. Y entonces la gente siempre dice, cree que para vivir mejor lo que necesita es un mayor salario. Cree que todo se trata de un dinero que recibe, pero la Biblia dice venid y compras sin dinero. O sea que la gente que tiende gracia hará negocios aun cuando no tenga dinero. ¿Le suena raro? Todavía necesitas conocer el Evangelio y necesitas conocer el poder de Dios. A mí no me suena raro porque yo he comprado sin dinero. Porque yo he adquirido cosas cuando no tenía nada. Y he visto como Dios abre caminos, como Dios trae recursos, como Dios mueve personas y crea condiciones para que uno logre aquello que Dios tiene preparado para su vida. Incluyéndole lo que le estoy diciendo, irme a estudiar a Argentina. Yo me fui a estudiar, a hacer una especialización en teología sin dinero. No tenía dinero mi papá, no tenía dinero ni para pagar un tiquete. Pero yo sé lo que es caminar y moverse en fe y creer que lo que Dios tiene preparado, Él se encargará de las cosas. Ahora, eso no te exime de trabajar, por supuesto. ¿Por qué? Porque tú trabajas por gracia. Significa que tú crees que no eres tú, sino es Dios quien te da la capacidad de ser productivo y de generar. Ese es un nivel más alto, el nivel de la productividad. Entonces, dice, confiamos en lo que Cristo hizo, no en nuestros esfuerzos humanos. Entonces, ¿qué es dar por gracia? Confiar en lo que Cristo hizo, no en mis esfuerzos humanos. Entonces, cuando yo digo, es que tengo que dar estos 50, es como que, uy, cuánto me costó esos 50 mil. Usted no está enfocado en que lo que puede producirse, lo produce Dios en ti y Dios te da la capacidad para cosas mayores. Entonces, tú estás limitado a tus propios esfuerzos. ¿Qué estás diciendo tú cuando dices, no me alcanza para diezmar? Que tú dependes de tu esfuerzo, pero no estás dependiendo de la gracia del Señor. Segunda de los Corintios 9, déjeme leer dos versículos más y vamos al punto número 6. No ponga su esperanza en sus capacidades, no ponga su esperanza en las riquezas, no ponga su esperanza en los modelos o sistemas que usted cree que le dan la prosperidad. No, es que yo tengo mi empleo, es seguro. No, no hay empleo seguro. No, es que este negocio ya está firme. No, que eso ha, dijo una persona, no, es que en la casa de fulano voy a estar seguro. Vaya, pregúntele a los del Pentágono si estaban seguros. Ellos creían que estaban seguros o no. Hasta que les cayó el mal. Vaya y pregúntele a los que estaban en las torres si no se sentían seguros. ¿Qué lugar es seguro? El único lugar seguro es Cristo. El único lugar garantizado para tu victoria es Cristo Jesús. Nada hay seguro. Hay que hacerle el caso al gran poeta colombiano. Nada es eterno en el mundo. En paz descanse. ¿Y quién es el único eterno? Nuestro Dios y nuestro Señor. y Él nos ha dado una redención eterna y nos ha dado vida eterna. Entonces, no es que nada, solo que en este mundo nada es eterno. En el mundo. Pero en Dios todas las cosas son eternas. ¿Ok? No depositamos. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 9.11? efectivamente serán enriquecidos. Entonces, la pregunta es, ¿la gracia empieza con que tú eres generoso o la gracia empieza con que Dios te enriquece a ti? ¿Cómo empieza? Vamos, comprensión de lectura. Vuelva y léalo y pregúntese, ¿cómo empieza este proceso? ¿Que usted sea generoso o que usted sea enriquecido? Usted no puede ser generoso si usted no entiende que ha sido ¿qué? Enriquecido. ¿En cuántos sentidos? En todos. Ahora, ¿ese enriquecimiento dónde empieza? ¿Afuera en lo material? No. ¿Dónde empieza? Tercera de Juan 2. Yo deseo que tú seas prosperado en cosas. ¿Cuál es el último lugar? Cosas. Y que tengas salud tu cuerpo. Entonces, antes que las cosas está está tu cuerpo, tu salud. Si por tener cosas dañas tu cuerpo y tu salud, tú no estás en la gracia. Si tienes que trabajar o jornadas donde deberías estar durmiendo y estás trabajando, tú no estás confiando en Dios, tú estás confiando en tu esfuerzo. ¿Por qué aceptas trabajar a la una, dos, tres, cuatro y cinco de la mañana? Porque tú dices si no lo hago me muero de hambre. Tú confías que es tu esfuerzo y es la única manera en que puedes hacerlo. pero Dios dijo que la noche es para descansar. Te va a cobrar el cuerpo que tú no duermas en la noche te lo va a cobrar y el dinero que recibiste será una ínfima comparado al valor de lo que vas a tener que pagar por tu salud. ¿Estamos aquí o no? Entonces mire dice cosas salud así como prospera tu alma. En tu espiritual tu cuerpo tu autogerencia y todas las cosas. Entonces no vas a ver rápidamente la prosperidad de las cosas si no te enfocas en el crecimiento de tu alma. Porque la prosperidad es el reflejo de tu alma. La pobreza también es el reflejo del alma. Es el reflejo de los pensamientos y de las actitudes de la gente. Entonces si cambias esa actitud te lo digo con tú hacia el dinero. Yo era de los que decía el cochino dinero es del diablo. Y por eso vivía en miseria nunca podía servir a Dios. Pero un día entendí el propósito de los recursos. El dinero no lo creó el diablo. Las riquezas son de Dios. La Biblia dice de Dios sean las riquezas el poder la gloria y el honor. O sea que en el mismo lugar donde se habla de honor y gloria se habla de riquezas. Se habla de poder fama reputación todo eso viene de Dios que el mundo lo usa para el mal pero no significa que esté mal. Oh Dios mío. El problema es que tu contexto cultural te ha hecho tener una idea incorrecta que el dinero es cochino. Por eso usted tiene que dejar de andar viendo novelas. Porque si usted lo que se para a verse Netflix Betty la fea por eso es que usted piensa mal. Porque usted piensa que todos los ricos son arrogantes pero déjeme decirle que la mayoría de la gente rica que yo he conocido en mi vida son más humildes que la gente pobre que yo he conocido. Y ha sido gente más amable más humilde que la gente pobre que yo he conocido. Y no lo digo en contra de los pobres digo para restaurar su concepto porque usted nunca será lo que usted rechaza. Es sencillo lo que usted critica nunca lo va a tener. Usted critica prosperidad usted nunca va a tener prosperidad. Y lo va a tener que depender de sus fuerzas y por eso nunca tendrá tiempo para cumplir el propósito de Dios. ¿Alguien está oyendo algo acá? Como resultado mire dice aquí para que puedan ser generosos. Díganle que está a su lado. Dios está trabajando en tu vida y a través de su gracia te ha enriquecido en todas las cosas para que puedas. El problema no es hacerlo el problema es poder hacerlo y Dios se encarga para que puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan ellos darán gracias a Dios. Mire, gracia, generosidad y gratitud siempre van juntas. Entonces, me gusta como continúa, como resultado del ministerio de ustedes ellos darán la gloria a Dios pues la generosidad de ustedes en versículos 13 y 14 tanto hacia ellos como a todos los creyentes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Entonces, no es un borrego siendo manipulado por un pastor, es una persona que entiende el evangelio y está siendo obediente porque cree que Dios lo ha enriquecido en todas las cosas y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios le ha dado a ustedes. ¿De dónde surge entonces la generosidad? De la gracia. Ahora, cuando llegó la pandemia el que dependía de un trabajo ¿en qué quedó? el que dependía de vender un producto y ya no lo puede vender ¿en qué quedó? Pero el que dependía de la gracia que sabía que Dios está con él dio la mano de Dios en su vida. Es la gracia de Dios la que lo sostiene. Es la gracia de Dios la que lo prospera. Es la gracia de Dios la que lo levanta. Por eso, segundo a los Corintios capítulo anterior 8 versículo 9 ustedes conocen la gracia generosa. Entonces, no empieza en ti la generosidad, Andrés. Empieza en la gracia de Dios. Tu generosidad es un reflejo de la influencia de la gracia de Dios en tu vida. Es un resultado. No dejes que nadie cuestione eso. No dejes que nadie critique y mucho menos no dejes que nadie dañe el deseo y la disposición de tu corazón. ¿Por qué hay gente que no solamente vive mal quiere dañarle la actitud de los que viven bien? ¿Sí o no? No dejes que el enemigo y las malas palabras, las voces incorrectas dañen tu corazón. ¿Ustedes conocen? ¿Alguien aquí conoce la gracia del Señor? Que aunque era rico, cuando usted le digan Jesús era pobre, a usted lo están engañando. Jesús no era pobre. ¿Cómo era Jesús? ¿Un pobre tiene tesorero? ¿No tenía Jesús tesorero? ¿Un pobre alimenta a doce familias? ¿No alimentaba a Jesús a doce familias? ¿Un pobre le reparte a los otros pobres? ¿No repartía Jesús a otros pobres? ¿Sí? Jesús era rico. Mujeres adineradas, dice la Biblia, le daban continuamente al ministerio de Jesús. Entonces, el que quiere llamar a un pastor vividor de la fe, tiene que llamar a Jesús vividor de la fe. Y aunque era rico por amor en la cruz, se hizo porque él quería levantar una iglesia pobre para los pobres, para que sigan pobres. No. Se hizo pobre para que mediante su pobreza y su renuncia y su sacrificio, tú y yo pudiéramos ser ricos. y no solo porque tienes plata, sino en todas las cosas. Empezando por tu vida espiritual, por tus valores, por tu carácter, por tu vida de familia, por tu vida de integridad. Eso es riqueza. Entonces, produce generosidad. Qué extraordinario. Entonces, Pablo advierte en la carta a Timoteo, capítulo 6, primera carta a Timoteo 6, 17. Enséñale a los ricos. Mire que el mensaje de la prosperidad no es solo para los pobres, es también para los ricos. Dios le habla a los pobres y Dios le habla a los ricos. Los de Tesalónica, el mensaje que escribe ahí en Corinto eran pobres, pero el mensaje que escribe a Timoteo es a los ricos de este mundo. ¿Qué significa ricos de este mundo? Materialmente. Que no sean orgullosos. Dice ahí que los ricos no tengan nada, mándale a los ricos que entreguen todo lo que tienen. No. ¿A quién le, cuántas veces le pidió Jesús a los ricos que vendieran y entregaran todo? A uno solo. ¿Por qué se lo pidió Andrés a ese rico? Porque para ese rico su dinero era todo su valor y Jesús lo sabía. Entonces, si Anderson es rico y viene el Señor, Dios te pedirá entrega toda tu riqueza. No. A menos que todo ese dinero sea el centro del corazón. Entonces, ¿qué hizo el rico? Dio la espalda y se fue. Porque su dinero tenía mayor valor que la palabra de Jesús. ¿Cuántos aquí valora más la palabra de la gracia? Entonces, Dios no tiene problemas que seas rico, sino que seas orgulloso. Dos, el problema no es tener dinero, el problema es que pongas tu confianza en el dinero. O sea, que hay gente que cuando tiene dinero sonríe, trata bien a todo el mundo y cuando están endeudados tratan a todo el mundo las patadas. Eso significa que usted confía en el dinero, usted se siente bien porque tiene plata y usted tiene que estar contento y sentirse bien cuando tiene y cuando no tiene. Tiene que disfrutar la vida con un buffet de una gran carne o con un arroz con huevo o con un caldo de papa con tostado. Usted tiene que estar feliz y bendecido porque usted tiene la mayor riqueza que ha escrito Jesús. Tiene que estar contento, pero es una cuestión de actitud. Entonces dice, deberían depositar su confianza ¿en quién? En Dios. ¿Quién nos da? ¿Cómo Dios nos da las cosas? ¿Para qué? ¿Para que lo? Y eso es lo último, esa es la meta. ¿Tener dinero para disfrutar? No. Entonces, número tres, dice ahí, versículo 18. Diles que usen su dinero. Toca al que está a tu lado y dile, el problema no es tener dinero, el problema es ¿en qué lo usamos? Y usen su dinero ¿para qué? Para hacer el bien. Deberían ser no solo ricos en plata, sino ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuesto. O sea, que Dios va a influir en ti, pero tú tienes que tener un corazón dispuesto a compartir con otros. Ahora, mire cómo termina aquí el versículo. De esta manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento. Mire qué diferente. Un buen fundamento ¿para cuándo? Para el futuro. Entonces, no es un valor que deberíamos tener nosotros, ser generosos y poner un buen ¿qué? Fundamento, porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. Dicen que el dólar puede llegar a siete mil. Entonces, ¿cuánto te van a costar las cosas? ¿Cuánto nos va a costar las cosas? ¿Cuánto va a costar lo que importamos? Mucho dinero. Pero si tú has sido sembrador, si tú has sido generoso y has usado lo que tienes para hacer el bien, la Biblia te dice tienes un buen fundamento. Vendrá el hambre, vendrá la crisis al mundo, pero tú estarás sólido, tú estarás firme, bien parado sobre la roca porque tú estás actuando por la palabra de Dios. Mire, y termina diciendo a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Dile que está a tu lado que el dinero no te impida experimentar la vida verdadera. ahora, cierro con el punto 6 y solo voy a tomarme un par de minutos. Entiende como iglesia el valor de extender el evangelio. Porque podemos hablar de todo, de pasar una vida buena, de disfrutar las cosas, de ser prósperos, de vivir sanos y todas esas cosas que todo el mundo quiere oír. Pero todo eso tiene un propósito y es el valor del evangelio. Todo se centra ¿en qué? en el valor del evangelio. Predicar el evangelio debería ser la tarea más necesaria y urgente de su vida. Pero la mayoría de la gente dice tengo que resolver esto, tengo que hacer aquello, tengo que no sé qué, tengo que no sé qué y nunca le dan tiempo para lo que tiene más valor. ¿Qué es el mayor valor que la iglesia tiene? Predicar el evangelio. Entonces, mire, Mateo 24 dice muchas cosas, no dejen que nadie los engañe porque vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías y engañarán a muchos. O irán de guerras y de amenazas de guerra. Ya estamos en guerras y ya hay amenazas de otras guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Qué mensaje importante, ¿no? Habrá guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Los hijos de Dios no tienen que tener temor. Una nación entrará en guerra contra otra y eso no vendrá inmediatamente. Un reino contra otro reino. Segundo, habrá hambres. ¿Qué más habrá? Entonces, ¿usted cree que en realidad habrá gente que va a solucionar el hambre mundial? Es una un sofisma. De hecho, ese sofisma es con la razón por la cual muchos se enriquecen y se empoderan. con eso de que vamos a resolver el planeta, ¿cuánta gente se ha vuelto multimillonaria? Es un sofisma, es un engaño. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá más. Entonces, yo no soy un predicador de malas noticias, yo soy predicador del evangelio y de la gracia. Pero todos tenemos que estar preparados. vendrá más. Lo dice la palabra, no lo digo yo. En todo el mundo los odiarán por ser seguidores de Jesucristo. Muchos se apartarán de mí. ¿Ya se está dando cuenta de eso o no? Se traicionarán y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿A cuántos van a engañar? Porque mucha gente no tiene buena la doctrina, no está cimentado en la palabra. Aparecerán muchos falsos profetas. Abundará el pecado por todas partes. Entonces, usted dice, ¿a dónde me voy para vivir bien, para que no haya pecado, para que no haya maldad? No, ya no hay. Porque habrá maldad en todas partes, dice. Y el amor de muchos se enfriará. dígame si no se ha enfriado el amor natural aún de las madres. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Mantente y se predicará. Ojo, ¿cómo es el final? El final no es las guerras, el final no es el hambre, el final no son las pestes y las enfermedades. ¿Cuál es el final? Que va a traer la venida de Jesucristo. Se predicará la buena noticia acerca del reino. ¿Por dónde? De manera que todas las naciones entonces el fin no son las guerras, el fin no es porque hay pestes ni hambres, el final es cuando el evangelio empiece a llegar a todo el mundo. Cuando usted vea que el evangelio empiece a llegar a todo el mundo, alístese porque vendrá el fin y es el tiempo. Entonces ¿cómo estar preparados para el final? Necesitamos predicar el evangelio a todo el mundo y será como en los días de Noé. Todo el mundo andará en embriagueces, casándose, se advertirá del juicio y la gente dirá ¿qué juicio? No hay ningún juicio, Dios es amor y nadie creerá el mensaje. Por eso necesitamos gente como Noé, hombres que caminen en Dios pregoneros de justicia. No justicia de la ley de las obras, sino de la gracia. Predicar la gracia es un privilegio que que los ángeles quieren tener y nosotros necesitamos darle valor. Termino con Hechos capítulo 8 versículo número 4. Así que los creyentes y me ha parecido interesante, he pensado esto en varias oportunidades, como los cristianos por la persecución y por las circunstancias de la vida se han esparcido muchos cristianos han terminado en España, Italia, Francia, y ustedes dicen, hay avivamiento en España, en Italia, las iglesias están creciendo, usted va y mira, y quienes son? Latinoamericanos, verdad? Que esparcidos han llevado crecimiento, el crecimiento en los Estados Unidos, donde surge? En las iglesias hispanas, que ha traído avivamiento a Norteamérica, ha traído hasta despertar de celo a los mismos norteamericanos, así que los creyentes que se esparcieron, el problema no es si te quedas aquí o te vas a Italia o a Francia, hay gente aquí que está en Miami, hay gente que está en España, hay gente aquí que estaba en la iglesia, está en otros lugares, la pregunta es, ¿a qué se van allá? ¿Sólo a ir a hacer dinero? ¿Sólo a ir a resolver una situación temporal? Amén, si van y consiguen mejores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida, gloria a Dios, pero que no se olviden que a donde vayan cargan un depósito, un tesoro en vasos de barro, ¿cuál es ese depósito? El depósito de la palabra, por eso a donde ellos eran esparcidos, ¿qué hacían? Predicaban la buena noticia acerca de ¿quién? De Jesús. Entonces, el valor de la iglesia no es donde vive y donde está, sino el mensaje que lleva. Tú y yo tenemos un mensaje que tiene mucho valor. Lo invito a que se ponga de pie. Mientras tanto, dice Hechos 12, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos creyentes. Guau, qué hermoso. Entonces, la Biblia dice que entre más y más personas reciban la gracia, la buena noticia, más se dará alabanza y gloria a Dios. Gracias. Necesitamos llevar la palabra de la gracia. Que si sus hijos van a salir de su casa y quieren irse a vivir a otros países, que no se vayan solo por un sueño, por una ilusión de un castillo. Que no se vayan persiguiendo Disney, ni una fantasía de una vida cómoda. Que se vayan por llevando una palabra de Dios. Que estén preparados para llevar al evangelio. Mis hijos tienen una promesa, Dios me dijo, irán en otro lado del océano. Así que yo sé desde antes de casarme, de antes de tener a mis hijos, que Dios los escogió a ellos para ir a otras naciones. Dios lo habló. Entonces cuando mis hijos me dicen, nos queremos ir y se esfuerzan por aprender el inglés, yo sé que es Dios en ellos, porque Dios me lo dijo desde antes. Entonces la iglesia tiene valores y en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de necesidad y de luchas, muchas cosas difíciles han sucedido y van a seguir sucediendo. Pero si tú estás distraído y entretenido con las cosas de esta vida, entretenido con las noticias de qué va a pasar con China y Taiwán y cómo eso va a afectar la economía, usted se entera de todo, menos de lo que Dios tiene preparado para su vida, pues usted no va a vivir en la gracia. No digo que está mal ver un noticiero, véalo de vez en cuando, pero usted no puede meterse en eso, porque eso le va a generar desesperanza. Los noticieros pueden tergiversar la versión y traer una versión acomodada, manipulada o parcial de lo que está sucediendo en realidad, pero tú tienes que oír al Espíritu Santo, tú tienes que caminar en la unidad de la familia, en el valor de la adoración, tú tienes que entender la importancia de tener amistad con el Espíritu Santo, caminar en comunión con la iglesia, porque cuando entran crisis y guerras, ¿quién es el que respalda y apoya? Vaya mire a Ucrania, quienes son los que están distribuyendo más comida y ayudando a la gente allá, vaya mire, son iglesias, son iglesias las que se atreven, solo cristianos se atreven a meterse en el campo de guerra, tal vez usted los ve en noticias CNN y todo eso, y ellos no dicen que son cristianos porque les prohíben, te sacamos tu noticia pero tú no puedes decir que eres cristiano, y ellos allá dicen, cuentan lo que hacen, pero no lo dicen, pero la mayoría de ellos son cristianos que han estado dispuestos a dar su vida, y así ha sido en toda la historia, los hijos de Dios siempre han estado presentes en todos los tiempos de crisis y dificultad para ser dadores y generosos, entonces atesorarás para lo futuro, no importa lo que venga, jóvenes prepárense para lo que viene, dependan de la gracia y no del y denle valor al evangelio porque nada sirve todo lo que tengas, todo lo que consigas en este mundo si no eres rico para con Dios y si no cumples tu llamado ser luz a las naciones tú fuiste salvado para ser luz a las naciones y para eso está la iglesia para ser la sal de la tierra que sucedería si la iglesia se va de esta tierra sabe que dice la biblia que sucedería si la iglesia se va de la tierra gran tribulación y cuando usted vea cuando usted lee apocalipsis todo lo que va a suceder sabe por qué va a suceder porque la iglesia fue sacada entonces ya no hay luz ni sal todo será tinieblas entonces vendrá el juicio sobre el mundo pero el juicio no está sobre los hijos de dios porque tú y yo estamos en la gracia del señor